Eres hermosa, cálida y dulce Todo tu ser es lleno de ternura Amor sincero que en mi alma brota Tierna ilusión, mi más grande locura Es un amor que me ha nacido y la razón No siento mío el corazón, es como un designo de Dios Y en el intento por calmar mi soledad Has llegado y mi cantar es lo puro de mi amor Juan Pablo Márquez, ¡ay amor! En tu mirada tan tierna y clara Vive mi ser honrando tu belleza Mira mi alma que te declara Todo mi amor, cuán grande es tu nobleza Es un amor que me ha nacido y la razón No siento mío el corazón, es como un designo de Dios Y en el intento por calmar mi soledad Has llegado y mi cantar es lo puro de mi amor Es un amor que me ha nacido y la razón No siento mío el corazón, es como un designo de Dios Y en el intento por calmar mi soledad Y en el intento por calmar mi soledad Has llegado y mi cantar es lo puro de mi amor Es un amor que me ha nacido y la razón No siento mío el corazón, es como un designo de Dios Y en el intento por calmar mi soledad Has llegado y mi cantar es lo puro de mi amor Es un amor que me ha nacido y la razón No siento mío el corazón, es como un designo de Dios Y en el intento por calmar mi soledad Has llegado y mi cantar es lo puro de mi amor Y en el intento por calmar mi soledad Y en el intento por calmar mi soledad